¡Teresa! Hola, Patrick. Necesito que me ayudes a encontrar al Richard. Pero, ¿cómo no vas a saber dónde se encuentra tu compañero de trabajo? Lo que pasa es que nos mandan en vuelos distintos. ¿No puedes encontrarlo? Bueno, sí. Sí, pero primero quiero saber por qué tanto interesa en ubicar a Richard. Estoy esperando un hijo de él. ¿Qué? Sí, estoy embarazada y necesito encontrarme con él cuanto antes. Tranquila, tranquila. Yo te voy a ayudar. ¿Aló, central? Hable el capitán Redhead. Sí, por favor. ¿Me pueden decir cuál es el último destino de Richard Wilkinson Battleship? Sí, yo espero. ¿Lo van a encontrar? Bueno, si tiene prendido su GPS, lo van a encontrar. ¿Aló? Sí. ¿Hasta cuándo se queda ahí? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿Y dónde está? Está en Francia. Se queda ahí hasta el fin de semana. Así que si vas ahorita, te lo puedes encontrar. ¿A Francia? ¿Pero cómo voy a llegar yo hasta ahí? No, no te preocupes. Yo te regalo el pasaje. Ah, perdón, perdón. Amelie. ¿Qué ha pasado? Por Dios, que he venido como una loca. Amelie, necesito pedirte un favor. El padre de mi hijo está en Francia. Tengo el pasaje, pero no tengo la visa. Ah. Necesito verlo. Necesito hablar con él. D'accord. ¿Quiere es que te ayude con la visa? Sí. Bon, parfait. No te preocupes. Vas a enfrentar al padre de tu hijo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Amelie! ¡Wii! ¡Marcherie! ¡Marcherie! Tranquila, por favor. Yo te ayudo con la visa, pero necesito que me hagas un favorcito. ¿La Franchuti? ¡Wiii! No, 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 tía. No, no. Estás pidiendo mucho, pero no se espalda. ¡No, por favor! Es para darle un padre a mi hijo, Nonato. ¿Nonato? ¿Así le vas a poner? Oye, qué horrible nombre, oye. ¡No! No seas bruto. Nonato quiere decir que no ha nacido. Ah, ya, bueno. ¿Y yo qué tengo que ver? Mira, la francesa, la Amelie, es muy amiga del cónsul francés. Ella me puede ayudar a conseguir la visa para encontrarme con el Richard en París. Bueno, suena interesante, suena bonito, tía, pero... ¿Y yo qué tengo que ver? Por una extraña razón. Tú le gustas a esa chica. Probablemente se debe haber caído de la cuna cuando tenía cuatro meses de nacida. Bueno, el caso es que ella me va a ayudar a conseguir la visa siempre y cuando tú salgas con ella. ¡Oh, lalá! Ahora sí voy a conquistar ese bombón. Por favor, sobrino, hazlo por mí. Hazlo, hazlo por tu futuro sobrino. ¿Para qué? No, 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 para que tenga su apellido. ¿Para qué? Está bien, Joel. Está bien si no me quieres ayudar. Luego, cuando a tu sobrino lo quieras matricular en un colegio religioso y no lo acepten porque sus padres no están casados, yo le diría a mi hijo que lo único culpable es su tío Joel. ¡Y ya me voy! ¡Chao! No, 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 ya me voy. Yo voy a arreglar este asunto sola. Tú no te preocupes. Ya, 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 ya. Está bien, ya, está bien. ¿Está bien qué? Voy a salir con la francesa, pe. Ya, pero llévala a un lugar caro, ahí bien bonito. ¿Y si me tengo que gastar? Obvio, no nos vamos a correr riesgo. Imagínate si pierdo la visa. Ya, mejor le digo entonces a la Pixi que prepare algo. Ah, me parece muy bien. Y gastamos menos, pe. Sí, perfecto. Ya, pero pórtate como todo un caballero. Por supuesto, pe, comemos, te da la visa y... ¡Chao, ah! No quiero tener problemas con mi Fernandita. Está de viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya sé cuál es su asunto familiar ya. Se ha ido a visitar a tía Rafaela, pe, con su esposo de la Muntu, pe. Al África. Ay, ya, sobrino. No, entonces nadie se va a enterar de esto y yo te agradezco infinitamente. Ya. Gracias, sobrino. Gracias. Gracias, Joel. Ahora yo, este... Tenemos que... Tenemos que hacer algo. Ay, gracias. Gracias, sobrino. Gracias. Te coste. Te lo hago solamente por ti y por mi sobrino Jocito. Ay, qué tierno, Joel. Ustedes dos se están cortados con la misma tijera. No generalices, Charo. Por favor, Raúl, me mentiste más de una vez y jugaste con mis sentimientos como te dio la gana. ¿Yo hice eso? Eso hiciste. Animal. Y tú no te quedas atrás. Has sido capaz de romperle el corazón a una mujer solo por dinero. Charo, no sabes cuáles son mis verdaderos motivos. No necesito saberlas para entender la calaña de persona que eres. Hablando de animales. Ya, por favor. Le pido a ustedes dos que me dejen en paz y que se mantengan bien lejos de mí. ¿Ves lo que ocasionaste? Que yo ocasioné si todo es tu culpa. ¿Mi culpa? Fuiste tú. ¿Qué? 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 Bueno, y en Islandia tuve tiempo de reflexionar y darme cuenta de que había cometido un error. Después de todo, lo único que hizo Peter fue defender el honor de una dama, lo cual también haría conmigo, ¿no es así? Por supuesto. Además, no voy a ser tan tonta de perder la oportunidad de ser feliz al lado de una persona maravillosa. Frida. Es la verdad. Me siento muy afortunada de tener a mi lado un hombre como tú. Por lo visto, el amor está en el aire. Disculpe, madame. Fue un impulso. Perdón por comer pan delante de los pobres. No se preocupen. Yo sé lo que es estar ilusionada con un amor. Espero que su felicidad dure por siempre. Muchas gracias por tus buenos deseos, Francesca. Y ahora me retiro. Ni sé para qué salí. En realidad, permiso. Hasta pronto, Francesca. Adiós, madame. No, no, no. ¡Mdocos! ¡Gracias! Supongo que encuentro con tu discreción, ¿verdad? Sí, giro discreto. Familia loca, todos locos. ¡Gracias!